Hey everybody, Eric por acá. Thank you for visiting my YouTube channel for watching this video. En el día de hoy quiero hablar de un tema bien específico y es que alguien, uno de mis seguidores me había comentado en el video donde hablo de la ciudad de Tucson, me había comentado que hablar un poco de los trabajos aquí en Tucson, Arizona, específicamente para truck drivers. So, quise hacer este video para hablar un poco de eso, es como para darle la respuesta, you know, de cómo conseguir trabajo acá si eres un truck driver. Yo no trabajo como truck driver, pero tengo algunos amigos que sí trabajan como truck drivers aquí en Tucson, Arizona, trabajando ya sea para supermercado, para gasolinera, también transportando vehículos para los dealerships. So, quiero entonces hablarte un poquito de algunos de los requerimientos. Al final, quédate viendo este video hasta el final porque voy a estar también navegando en internet, kind of doing like a Google search para mostrarte algunos de los empleos y algunos de los requisitos que yo buscan acá para poder entrar. También voy a tratar de guiarte un poco de cómo puedes aplicar los diferentes medios que puedes aplicar para un puesto de, como truck driver. Antes de continuar, quiero invitarte a que veas mi otro video donde hablo de empleos acá en Tucson, Arizona. Este, específicamente en ese video hablo de, de mi experiencia personal. I'm kind of an IT guy, you know, work as a cyber security, website, eso es lo que hago. Entonces, ahí en ese video explica un poco del proceso, así que te invito a que lo, lo, lo puedas ver, lo veas y lo disfrutes. Ah, también, si hay comentarios, déjame saber tus comentarios, te voy a contestar tan pronto como puedas. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives la campanita de notificaciones para que te mantenga informado. Bueno, entonces, eh, volviendo atrás al, 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 you know, a los empleos acá en Tucson, Arizona, para truck drivers. En mi investigación que estuve haciendo en, en internet, cuando I was searching, debo decirte que, man, cuando, cuando puse, um, cuando coloqué, you know, jobs for, o truck driver jobs here in Tucson, Arizona, aproximadamente más de cien, más de cien, cientos de, 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 de jobs, de, de empleos me aparecieron en la lista, te lo voy a mostrar al final. Y cada uno, eh, tiene, of course, you know, requerimientos diferentes, beneficios diferentes, algunos te cubren, eh, tienen beneficios como de bonos, también tienes salario diferente. Aquí los salarios se pagan en, eh, se calculan anuales, o sea, que tú vas a ver trabajos de, you know, 50,000, like 50,000 dólares al año, 70,000 dólares al año, 90,000 dólares al año. También, algunos te, te dan bonos también, eh, algunos son locales que manejas aquí localmente en Tucson, y otros ya que puede, tienes que manejar, eh, afuera de la ciudad, ya sea por California, la parte de LA, San Francisco, or, ah, I don't know, like a cross country. Ah, conozco personas que, que vienen desde New York, all the way down to, ah, aquí a Tucson, Arizona, de Arizona pasan, eh, directo a, a, a California. O sea, que hay, hay, hay truck drivers que se la pasan en el, en el, en el camino manejando todo el tiempo. Pero hay otros que son, eh, empleos que son más locales, que te, you know, puede trabajar ya sea cinco días a la semana, dos días en tu casa, o puede también, por ejemplo, te dicen, la, lo más lejos que va a manejar son, eh, fuera de Tucson, son 100 millas, o algo así, que ya sería prácticamente local. Ya va a dependerle a usted, eh, cuál, eh, trabajo se, le conviene mucho más, eh, como le dije, es bueno que, que vea los requisitos, los beneficios que tienen, seguros médicos, algunos tienen, este, también es bueno que tengan en cuenta, además, como le dije al principio, un, un record, like, bien, bien limpio, eh, sin inconvenientes, eh, que tenga también su experiencia. Si no tiene experiencia, también, eh, me parece que hay empleos que, si no tiene totalmente experiencia, lo que dan es como un training. Le hacían a una persona que va con usted, eh, también, durante ese training, me parece que le pagan, pero no le pagan el, el, el salario completo, pero si tiene algo, este, durante, ya sea uno, dos, tres meses, no sé, va a depender del trabajo, donde ellos le dicen, eh, le dan para que usted, eh, pues, aprenda, you know, o que aprenda el mecanismo y todas esas cosas. También, eh, además de tener, eh, su experiencia, you know, la mayoría de los camioneros también, este, tienen como experiencia de mecánica, deben, deben, deben saber, eh, darle mantenimiento al, al camión, eh, también probar que, que tienen conocimiento de, 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 tal, con el camión, eh, digo camión, es el truck, eh, es lo mismo que un 18-wheeler, semi, semi, semi truck, ah, o a truck, eh, digo camión porque en México le dicen camión a la, a los que nosotros llamamos la República Dominicana guagua, o esos buses, ah, y hablando de guagua, también, no solamente para truck drivers, hay mucho empleo aquí en Tucson, Arizona, usted va a encontrar empleo para, hay que manejar, manejando buses, like the public buses, here in Tucson, inclusive buses for, ah, the, the school, school buses, too. So, hay muchísimas maneras de empleo, you know, ah, dependiendo cuál sea su nivel académico, también, hay mucho empleo para housekeepers en, en los hoteles, y también hay empleo en el área de tecnología, you know, aquí en Tucson hay empresas grandes, está Caterpillar, que es una empresa maquinaria grandísima, está even Amazon, es aquí en, en Tucson, también está Raytheon, que tiene que ver con, eh, asunto de armamento, misil y esas cosas, la Universidad de Arizona, University of Arizona, que tiene muchísimo empleo, ya sea para accounting, ya sea en el área de tecnología, y, eh, management, hay muchísimo empleo acá, y también, eh, está Phoenix, Arizona, que simplemente, vamos a ver, son, hay que 145 millas de aquí de, de Tucson, Phoenix, Arizona, es la, la ciudad de Tucson, ah, Tucson es la ciudad más, la segunda ciudad más grande de aquí de Arizona, pero en, en Phoenix tiene, inclusive, mucho más oportunidades, eh, de trabajo. Parece que, dependiendo de donde viva, la vida un poquitito más cara que aquí en Tucson, pero, eh, no creo que la diferencia sea tanta, dependiendo en el Universidad de donde usted vive. Este, bueno, ah, es importante también que tenga su résumé, cover letter, ah, yo no sé si le, le piden el, el cover letter, pero el résumé, lo mismo que el currículum, también, tenerlo, eh, bien preparado, you know, totalmente en inglés, este, no todos los trabajos aquí le van a exigir inglés, pero mucha gente tiene, se confunde, dice, bueno, como estoy en, eh, como es en Arizona, está bien cerca de México, eh, se habla muchísimo español, muchas, muchísimas empresas, mucha gente aquí no habla español, eh, eh, muchísimas, va a encontrar algunos, pero muchos no hablan español, solamente inglés, eh, no quiere decir que no consiga trabajo, eh, si usted no habla inglés, puede decir que lo consiga, pero, si, le recomendaría que, por lo menos tenga lo básico en inglés, específicamente si va a ser un truck driver, porque me imagino que ellos se comunican, eh, entre ellos, y muchas veces los managers, ah, no hablan, eh, español, solamente inglés, o sea, es bueno que tenga por lo menos lo básico, que usted se pueda comunicar, que a veces, por ejemplo, eh, un amigo mío que estaba entrando como un truck driver, mientras estaba en práctica, recuerdo que fue, eh, a llevar combustible, y había un proceso que había que, you know, que él se lo olvidó y tenía que hacer, pues tuvo que comunicarse con la central y todo fue en inglés, o sea, ellos le van a explicar cómo hacerlo, si está solo, si está con un ayudante, tal vez pasa más, para ver si está solo y tiene que comunicarse, es importante que, que hable el idioma. Bueno, mi gente, eh, yo creo que esto es todo lo que, lo que tengo ahora mismo, eh, voy a pasar ahora, eh, donde le voy a mostrar la pantalla del computador, para que ustedes vean cómo, cómo pueden aplicar los diferentes medios que pueden aplicar, y también revisar algunos empleos, eh, existentes, eh, en este momento, aquí a Belémont, en Arizona. Espero que disfruten el video, sigan viendo el video, por favor, no olvides suscribirte, y active la campanita de notificaciones para que te mantenga informado. Déjame saber si quiere que hable de otro trabajo en específico, la que quiere que hable, o otros, otros temas, con mucho gusto lo voy a hacer. Pásalo súper bien, disfrute el reto del video. God bless you. I'll see you in a second. Bye. Bueno, mi gente, eh, bueno, mi gente, aquí estoy ya en el website, este, lo que voy a hacer, que voy a buscar, eh, como le decía, jobs, uh, sorry, truck driver jobs in Tucson, Arizona. Si usted conoce el website, eh, de un, a, la compañía específica a la que hay que trabaja, usted entra el website de ellos. En este caso, yo simplemente puse, eh, eh, jobs, uh, o truck driver jobs en Tucson, y me aparecieron todo esto. Aquí hay más de 100, o sea que voy a entrar a este link. Eh, todo esto que está aquí en la izquierda son trabajos de, como, para truck drivers. Este, yo voy a entrar a alguno de ellos para dar algunas descripciones. Como le decía al principio, a algunos le van a pedir clase B, eh, la licencia de conducir clase B, que es el CDL, Commercial Driver License, o clase A. En, ah, para este clase B, vamos a ver aquí, ah, por ejemplo, en este día, acá, me parece que, eh, por ejemplo, aquí clase A. Este clase A, voy a entrar aquí. Dice clase A, CDL, Dedicated Class B, Truck Driver. Ah, parece que puede ser clase A, clase B. Este, las calificaciones, por ejemplo, para este trabajo en específico. Dice, tiene que tener una licencia clase B válida, y también, eh, live within, uh, 30 miles of Tucson. Al parecer, es, eh, es un trabajo local. Dice, top drivers earn, uh, up to 65,000 a year. Ah, dice que ganan hasta, por ejemplo, para este trabajo ganan hasta 65,000 dólares al año con, 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 up to 5,000, um, bonos. Ya, tiene un salario, eh, un salario máximo de 65,000 dólares al año con una posibilidad de bonos de hasta 5,000 dólares. Dice que el, el, el average pay es de, dice acá, de, 1,040 a 1,210 dólares weekly. Y, bueno, aquí hay otras informaciones también. Este, vamos a ver, full descriptions, es, uh, top drivers. Dice que los top drivers earn 65,000 dólares, already said over there. Algunas de estas páginas le dan un aproximado de cuánto, de cuánto puede ganar, eh, una clase B. Por ejemplo, aquí dice 27,000 K, tu, 44,000 K, eh, anuales. Este, acá hay más, hay part time, hay full time. Este de acá, por ejemplo, dice que paga, eh, truck driver local class A. Este, específicamente para clase A, con un salario anual de 72,000 dólares al año y 5,000 dólares, eh, como bonos, eh, sign-in bonus. Ah, requerimiento, dice que CDL class, eh, la clase A de licencia, este, tiene que tener one year documented tractor trailer experience. Ah, dice que tiene que tener un, por lo menos un año, eh, de experiencia y al menos tres años, in the last three years, sorry. En los últimos tres años, por lo menos un año de experiencia. Y dos años, eh, documented tractor trailer experience in the last, like, five years. So, tiene que tener, eh, experiencia con, ah, tractor trailers, ah, unos, dice un año de, por lo menos entre los tres años, o dos años dentro de los cinco años. Este, of course, tiene que tener todos sus papeles en línea, en orden para poder trabajar. Dice responsabilidades, aquí, driver will deliver, ah, automobiles, ah, car, cars, parts, to cars, dealerships. So, va a estar, ah, let's see, automobiles, ah, drivers will deliver automobiles, parts, ah, to cars, dealerships. So, ah, va a estar, ah, llevando parte de autos a los dealerships. Eh, dice, home daily, o sea, que va a estar en su casa todos los días. Parece que es un trabajo local. Dice, truck driver local class A. Ah, ya esto lo mencioné, que decía 72 mil dólares al año, 5 mil de bonos. Ah, vamos a ver. Dice que algunos trabajos de esto le ofrecen el 401k, ah, retirement plan, and some other things. O sea, yo le recomendaría que, que visite cada uno de ellos para que vea los requisitos que tiene, eh, si le conviene. Por ejemplo, miren este de acá, 90 mil dólares, eh, al año. Dice que gana. Y me imagino que mientras más ganan, mayores son los requisitos también. Algunos son trabajos locales, otros van a tener que salir de la ciudad, trabajando en California y tal vez, tal vez, cruzar y parte muy lejos en el vehículo. Manejando los camiones. Este, por ejemplo, vamos a poner que usted quiera aplicar a este, a este trabajo en específico. Usted tiene todas estas opciones. Cada uno de ellos es como, eh, una agencia que, que, que le permite a usted poder aplicar el trabajo. Entonces, lo que pasa es que cuando usted entra aquí, por ejemplo, si yo quiero aplicar a través de, eh, ese, se apply en AdSana. Si yo aplico aquí, me lleva a la página de ellos, donde aquí, este, le, le dice a usted que aplique a este trabajo. Usted va, usted busca, eh, la opción donde le dice apply for this job. Ah, le va a dar, por lo general, eh, asegúrese de que usted esté aplicando para el trabajo, eh, correcto. Ah, bueno, esta información aquí, eh, parece que me da mucho más detalle del trabajo que estaba viendo anteriormente, que, 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 este de acá. Lo que le mencionaba es que alguno le, le, le pagan el, el 401k saving plan with company match. Ah, with the company match, eh, significa que si usted está ahorrando una parte, eh, si usted está poniendo un porcentaje para el 401k, la compañía le va a poner el mismo porcentaje que usted está poniendo también. O sea, aquí está la descripción completa, completa de, de, de los beneficios que tiene, los requerimientos, cuánto le pagan. Um, dice aquí, drive within 100 miles of Tucson, pay, uh, and bonus potential. So, eh, por ejemplo, aquí si se ve que no va, no va a estar viajando muy lejos, dice que le pagan weekly, uh, paychecks. Um, so, cuando usted aplica aquí, lo que le va a pedir es que usted se registre en esta página. Luego que se registre en la página, usted va a poner todo su documento, toda su información, su nombre, su fecha de cumpleaños, su, eh, correo electrónico. Es importante que tenga su correo electrónico porque desde ahí es que le van a mandar la notificación a su celular, su número de teléfono, donde lo puedan contactar. O sea, necesita tener su currículum ready, um, porque eso lo va a tener que enviar por acá también. Una vez que usted envía eso, entonces ellos le mandan una notificación de lo que usted ha aplicado y se ponen en contacto con usted si lo necesitan. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si usted va a aplicar para, eh, uno de estos empleos, usted agarra, eh, chequea cada uno de ellos y aplique tanto como usted pueda. Ya, no aplique a uno solo, aplique a varios, a varios. El que le llamen primero, entonces a eso usted, you know, toma sus interviews, entrevistas y entonces, ah, de ahí puede que le llaman, le den el empleo. Algunos de mis amigos me comentaban que al principio, eh, cuando está, si no tiene mucha, mucha experiencia, le ponen una persona que lo, le da como un instructor y también, eh, le pagan un salario mínimo mientras está aprendiendo. Ya luego, entonces, que, que sabe bien todo, este, pues, le, le pagan el salario, eh, full, normal. So, eh, bueno, esto es todo lo que, lo que quería mostrarle, este, usted simplemente va a Google, search for, ah, jobs, for truck drivers, ah, en Tucson, en, 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 le van a aparecer muchísimos, muchísimos, eh, empleos, como, como esto que, que estoy viendo acá. Bueno, es todo mi gente, este, pásenla súper bien, este, eh, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que te mantenga informado y, nada, God bless you, you take care, uh, bye bye.